Y ahora sí nos vamos a unos cortos sóficos y regresamos, ¡chao! El verano llegó, llegó Con el sol y con el calor El verano llegó, llegó ¡Ah! Y en la playa me quedo yo Programate En el 92, la diversión está en Panamericana Tom y Jerry Kicks Capitán Planeta Mucho para ver El mundo de Maxi Y precisa Programate En el 92, Panamericana tiene mucho para ver Desde este lunes, vivirás el verano a ritmo de Fantástico Con los nuevos, originales y entretenidos juegos que hemos preparado para ti Ven y disfruta la semana más caliente de Fantástico Los lunes de Luau junto a Marita y Arturo Martes Playero con Mario y Lucero Miércoles Tropical con Susana y Jan Jueves de Carnaval con Felipe y Mónica Y Viernes de Locura con Rocky, Fabiola y Marcelo Vive el verano En Fantástico De lunes a viernes a las 8 En Panamericana ¿Cómo se divierten los nubesinos que vienen aquí? Los papás y las mamás ¡Hola! ¡Hola!